Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo más importante que nos dejó el Gran Premio de Japón 2023, en donde, como siempre, hay puntos muy, muy trascendentales, que nos demuestran, nos confirman también en dónde está cada equipo y la situación de cada piloto, ¿no? Hay, como ya todos sabemos y tenemos claro, hay una serie de pilotos que están en serios problemas, que están pasando por un mal, mal momento, como Checo Pérez, como Logan Sergent, que están pasando por momentos muy, muy bajos. Pero vamos a comenzar con los puntos clave de este Gran Premio. ¿Qué nos demuestra el Gran Premio de Japón? Bueno, primero, que la famosa caída en rendimiento de Red Bull en Singapur fue solamente eso, fue un mal fin de semana, fue una carrera en donde nada salió bien desde el punto de vista técnico para Red Bull. Se encontraron con una serie de circunstancias que los privaron de la lucha por la victoria. Solamente eso. Nada que ver las directivas técnicas con una supuesta caída de rendimiento en el Red Bull y ya, imagínense ustedes, nada más que locura. Había gente señalando que Red Bull Racing era un auto ilegal, que tenía el RB19, una serie de elementos que habían encontrado, pues, literalmente, que estaban fuera de reglamento. Otros ya acusaban un auto ilegal en Red Bull. Y bueno, se llevaron tremendo chasco con la actuación de Red Bull y Max Verstappen el fin de semana del Gran Premio de Japón, en donde dominaron, dejaron a todos muy, muy atrás. Y además, como si eso no fuera suficiente, se llevaron el campeonato de constructores con esta victoria. Es un mérito de todo el equipo, por supuesto, desde todos los empleados en la fábrica, pasando por Adrian Newey, Christian Horner y, por supuesto, los dos pilotos que le han entregado los puntos suficientes al equipo para poder coronarse con tanta anticipación en el Gran Premio de Japón. Y bueno, la nota alta es esa, que Red Bull obtiene su segundo campeonato del mundo de constructores consecutivo 2022-2023. Y aunque McLaren en esta carrera estuvo cerca, bueno, todavía, todavía siguen dominando el campeonato del mundo de Fórmula 1, a pesar de que hace ya bastantes semanas dejaron literal de actualizar el RB19. Aún no los alcanzan ni la pregunta en este momento es, ¿los alcanzarán en algún momento durante 2023? Se ve complicado. Pero bueno, así las cosas. Red Bull, campeón del mundo una vez más, merecido. Han sido el mejor equipo, pero por mucho. También hablar un poco de la situación de Sergio Pérez debe de levantar el nivel ya, Sergio. Urge un fin de semana sólido, pero no nada más uno, urge una seguidilla de buenos resultados que logre, Sergio, reunir de nuevo todo, todas las piezas del rompecabezas que por el momento, pues están, están perdidas. Sergio tuvo la peor carrera en su historia en Red Bull, en el Gran Premio de Japón, y además luce complicado mentalmente. ¿Qué pasa con Sergio? Ojalá que esto termine ya por el bien de su carrera, por el bien de su futuro, y todos le deseamos en este canal y en esta bonita comunidad que hemos creado en YouTube, le deseamos todo lo mejor a Checo, que ojalá quede atrás este trago amargo, y que por fin regrese a ser el piloto que todos conocemos y que todos sabemos que es Sergio Pérez. Porque, perdón, pero lo que vimos este fin de semana en Suzuka, ese, ese no es el Sergio Pérez que todos conocemos. Te mandamos un abrazo, Sergio, y que ojalá que pronto puedas superar esta situación. También hablar de Oscar Piastri, que indudablemente demostró ser un piloto muy, muy rápido de forma natural. O sea, es un piloto talentoso que está muy, muy fuerte. Pero demos un breve repaso a los números de la carrera del mano a mano, digamos, entre Piastri y Norris, en el vuelta a vuelta. Vean ustedes esta tabla que muestra todos los tiempos por vuelta en la carrera entre Piastri y Norris. En la columna del lado izquierdo son los tiempos de Oscar Piastri. Del lado derecho los tiempos de Lando Norris. En la tercera columna de izquierda a derecha está la diferencia entre ambos pilotos en pista. Diferencia en el vuelta a vuelta. Cuánto perdió, cuánto ganó respecto al otro vuelta a vuelta. Aquí están en la tercera columna. Y en la cuarta está la diferencia total entre ambos en pista. Y vean ustedes, fue una estrategia similar la que llevaron ambos pilotos. Arrancando con el compuesto medio y después cambiando, haciendo dos paradas para montar el compuesto duro. Bueno, evidentemente aquí Lando Norris eclipsó totalmente a su compañero de equipo con un ritmo impresionante. Vean, nada más, desde la vuelta uno a la quince, el verde, cuando ven ustedes el tiempo en verde es el tiempo más rápido entre los dos pilotos. Vean del lado derecho, donde está la columna de Lando Norris, pues casi puros verdes, casi puros rojos del lado de Oscar Piastri. La vuelta más rápida terminó entre ambos para Lando Norris con uno treinta y cinco, dos cuarenta y siete. La vuelta rápida con ese mismo compuesto duro para Oscar Piastri, uno treinta y seis, tres veintiocho, bastante lejos de su compañero de equipo Oscar Piastri. Podríamos decir que le dieron una repasada a Oscar en carrera y es hasta cierto punto normal. La experiencia y el conocimiento que ha acumulado en cinco temporadas en Fórmula Uno Lando Norris está dándole una gran ventaja. Y aquí el parámetro, los números entre ambos. Piastri solamente en ocho vueltas fue más rápido que Norris y Norris en cuarenta y cinco de ellas estuvo por más rápido que su compañero de equipo. Aquí están en los tiempos totales de carrera, la vuelta rápida de cada uno, la vuelta más lenta que dieron ambos. Los dos fueron a dos paradas en boxes. En fin, creo que Lando ha demostrado que está en el mejor momento de su carrera y Oscar, que tiene todavía mucho que aprender en el manejo del neumático, en la comprensión de estos y también en la planificación de la carrera, en entender cuándo hay que empujar, cuándo no. Pero esto te lo da la experiencia. Esto te lo da el acumulativo de la misma con los grandes premios. El participar, el seguir corriendo en diversas pistas, te va haciendo mejor piloto y Oscar todavía no está en carrera en condiciones de poder pelearle de tú a tú a Lando Norris. También creo que el fin de semana nos mostró que Ferrari está de regreso. Ferrari ha mejorado mucho, ha recuperado mucho su principal debilidad, que es el manejo del neumático, la degradación del neumático. Y ahí ha mejorado mucho Ferrari, terminaron en la cuarta y la sexta posición, que pudo haber sido cuarto y quinto, pero su ritmo de carrera realmente fue bueno. Leclerc por algún momento pensó que estaba luchando por el podio y después de haber confundido a Checo Pérez con Verstappen con lo del virtual safety car. Pero con todo este tema, pues solamente podemos estar contentos porque Ferrari sigue también su progresión. Y Leclerc mencionó que se sintió como otro fin de semana muy bueno, muy positivo, porque confirmó lo que han venido recibiendo en información y recopilando en las últimas carreras. La mayor debilidad de Ferrari eran las fases tempranas en el neumático, pero ya demostraron que acá probablemente fueron demasiado conservadores con los neumáticos al inicio de los stints, porque pues finalmente los neumáticos terminaban su etapa de vida útil en buen estado. También creo que Mercedes quedó un poco a deber, al pin remontaron en carrera, pero en calificación estuvieron muy lejos. El tema de la FIA creo que habrá que abordarlo. La FIA pues sigue haciendo el ridículo, ahora reconociendo que debieron sancionar al señor Max Verstappen en Singapur, que al menos una sanción debió de haber recibido. Y mañana, en el video de mañana, porque ahora vamos a pasar a los tiempos y toda la data del gran premio, mañana vamos a analizar vuelta a vuelta las carreras de dos parejas de la Fórmula 1. Tsunoda, Liam Lawson, que también lo hizo Liam, mañana lo vamos a analizar. Que también lo hizo Yuki, lo vamos a ver. Pero también vamos a hacer el vuelta a vuelta, lo vamos a descubrir entre Charles Leclerc y Carlos Sainz. Y seguramente que nos llevaremos algunas sorpresas. Pero ahora vamos a pasar a los tiempos, las vueltas rápidas en el gran premio de Japón 2023. Y es que aquí Max Verstappen se lleva, como lo pueden ver en esta tabla, el tiempo más veloz del día con 1.34.183. Lando Norris, segunda vuelta rápida a 1.35.247, a más de un segundo de retraso respecto a la vuelta rápida de Max Verstappen con 1.35.247. Hamilton, 1.35.611. Vean las diferencias en las vueltas rápidas. Verstappen, 1.34.183 y nadie más logró estar en el 1.34. Lando Norris, 35.2, 35.6 Hamilton, 36.1 Carlos Sainz, 36.3 Oscar Piastri. Diferencias muy grandes. A partir de Carlos Sainz fueron de 2 segundos, 2.1 Piastri, 2.179 Leclerc, 2.188 Gasly, a 3 segundos el señor Fernando Alonso. En fin, diferencias enormes que vimos en un circuito en donde el chasis se muestra en todo su potencial. Y aquí, evidentemente, Adrian Newey demuestra el trabajo que hicieron en el RB19. Verstappen, en la vuelta rápida ideal, 1.34.183 Norris, 1.35.247 Igual a 1.64 segundos. Hamilton a 1.407 Sainz Jr. 1.897 Piastri, 1.904 Leclerc en la sexta posición. Gasly, Alonso Hulkenberg y Wanju Show en las vueltas rápidas ideales. La gente a veces me pregunta, oye, ¿cómo se extrae la vuelta rápida ideal? Bueno, es reuniendo los tres mejores sectores de cada piloto en la carrera. Y cerramos con el promedio de las 10 vueltas rápidas en carrera. Verstappen, 1.35653 Norris, 1.35987 con una diferencia de 334 milésimas Piastri en la tercera posición a 1.79 milésimas. Le siguió Sainz Jr. 1.11 milésimas. Hamilton, 1 segundo, 200 milésimas. Leclerc, 1.272. Gasly, 1.500. Hulkenberg, 1.908. Fernando Alonso, 1.931. Me llama la atención cómo en el promedio de las 10 vueltas más rápidas, Nico Hulkenberg fue más rápido que Fernando Alonso en su AMR 23. La caída, el desplome de Aston Martin ha sido brutal. Brutal que hasta un Haas en el promedio de las 10 vueltas más rápidas fue más veloz que Fernando Alonso. Y cerró el top 10, Esteban Ocon, con 1.37739 a 2 segundos y 86 milésimas de Max Verstappen. Y bueno, también quería comentar con ustedes las velocidades máximas del Gran Premio de Japón en la trampa de velocidad, Piastri, Sainz, Pérez, los más rápidos, con 312.5, 311.1 y 309.4. Le siguieron en la cuarta posición, Gasly, Stroll, Leclerc, Ocon, Hulkenberg, Hamilton y Magnussen. Cerraron los 10 primeros. En la línea de meta, Lando Norris, el más rápido, Carlos Sainz, segundo, Piastri, tercero, Leclerc, cuarto, Gasly, quinto, Russell, Sunoda, Hulkenberg, Lawson y Lewis Hamilton. Cerrando los 10 más rápidos en la línea de meta. Recordemos que en la Speed Trap se puede usar el DRS y en la línea de meta todos pasan con la velocidad tope natural que cada auto podía alcanzar. Y también los dejo aquí con los resultados finales del Gran Premio. Verstappen primero, Norris segundo, Piastri consigue su primer podio en la Fórmula 1, Leclerc, cuarto, Hamilton, quinto, Sainz, sexto, Russell, séptimo, Alonso octavo o Connie Gasly cerraron los 10 primeros. El Gran Premio de Japón, una fecha que será recordada seguramente por Sergio Pérez por haber tenido un fin de semana de verdadera pesadilla. En fin, ojalá que Sergio pueda regresar como lo dice siempre. Nunca rendirse, never give up y regresar más fuerte. Sí, ya sé que suenan a clichés, suenan a frases ya demasiado usadas, desgastadas. Pero de verdad, hoy más que nunca deseamos, Sergio, que recuperes, que encuentres tu mejor versión, que encuentres la confianza en el auto y que puedas cerrar el año muy, muy fuerte. Sin más por el momento, amigos, si te gustó este video, por favor dale click al botón de me gusta. También suscríbete al canal si no lo has hecho ya, aquí en el botón aquí abajo. Y bueno, sin más por el momento, me encantaría conocer sus conclusiones sobre el Gran Premio de Japón. Me encantará leer sus comentarios. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.